En la zozobra de la contaminación y de la inseguridad, viven vecinos de la colonia Gómez Sandoval del municipio de Santa Lucía del Camino. Lo anterior lo denunciaron no solo por el foco de infección que genera el río Salado y el riesgo de que éste se desborde en temporada de lluvias, que en poco tiempo se aproxima, sino también porque este río se ha convertido en cueva de delincuentes. Soy una vecina perjudicada porque vivo sobre la orilla del río Salado, una cuadra antes de llegar al puente que va al Rosario. Mi inconformidad es que cuando vino la constructora hace como seis meses, vino a poner unos costales, pero lejos de hacernos un bien, nos va a perjudicar. ¿Por qué? Porque en la temporada de agua el río crece a una intensidad muy fuerte y entonces hay riesgo de que se salga el agua, una. Y la otra es que ahorita, como no hicieron bien el desesorbe del río, ahorita se está haciendo como una escama, como un pastel de popó y entonces eso nos está perjudicando porque huele muy mal, aparte uno. Y la otra cosa es que lo que deberían de hacer es mejor un muro de contención y no poner esos costales que vinieron a poner. Según la versión de las vecinas de esta colonia, a diario viven asaltos. Una prueba de ello es que hace un par de días un hombre fue apuñalado en el puente del río Salado, justo sobre la carretera que conduce al fraccionamiento Rosario. Hasta el momento desconocen el móvil del delito. El río es lo principal y el río pues a nosotros los afecta, pero a muchos sacan su dinero y se van. Ahorita nomás tenemos el temor de que vaya a llover, como empezó a llover ahora un año y verás cómo va a llover. Señora, ¿de qué manera ha sido afectada usted en esta problemática? Pues es lo mismo, mi hijo, es lo mismo. Que sale el río, pues se lleva las cosas. Bueno, las cosas de todas maneras se reponen, pero un día que se lleva a la familia o a uno o que ya no tenga salida para dónde. Como dice ella, si casa se lleva, imagínate ese muro que no se lo vaya a llevar. Y hemos sufrido y temores, y no solo del río, solo también de la gente, porque aquí se reúnen los costales, ahí se esconden los rateros. Mira, ayer antier ahí picaron a un señor ahí en el puente. Del puente salieron y le pegaron al señor, pero lo agarraron, mira, con un vidrio. Y supuestamente son borrachitos, pero no sabemos. No, mucho riesgo corremos nosotros aquí. Y el gobierno no los vea, no los vea, pero ya los va a ver por su voto. Yo digo que si todos no votaríanos, sería mejor. Además, recalcaron que los delincuentes aprovechan unos costales de cemento que fungen como muro de contención para que no se desborde el río. Esto para esconderse y hacer sus fechorías. Por ello, también pidieron a las autoridades municipales y estatales atender sus demandas que cada día se agudizan. Sobre todo, pidieron quitar estos costales y poner un muro de contención que sirva para controlar el agua en temporada de lluvias. Y con ello, también impedir el paso a los ladrones. Una y la otra es que sí queremos que los de la otra colonia también quiten esos cables, porque debido a esos cables la máquina no puede entrar. Y ellos ya tienen su toma de luz de aquel lado, porque no se pasan a su colonia, ¿no? Y ya dejen de pasar la máquina para que desensolve y quiten esos cables que están ahí estorbando, ¿no? Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.